¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Estamos iniciando con el Carnaval Mocorito 2013. Tu servidor Martín Alberto Valenzuela Díaz te da la más de la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañes en este espectacular especial. Y me encuentro acompañado de una guapísima mi amiga Eunice López. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy feliz que hoy es el inicio del Carnaval, la fiesta más grande de Mocorito. Carnaval Mocorito 2013 y me encuentro en este momento en un hotel hermoso que está aquí en este bello municipio. Para la gente que quiere venir a visitarnos aquí está el Hotel Misión. Cuéntanos Martín de qué beneficios puede disfrutar la gente, qué servicios cuenta. No, no, impresionante. Este hotel yo me he quedado anonadado. Un hermoso hotel colonial, el Hotel Misión, que cuenta con 21 habitaciones, cuenta con centro de negocio, restaurante para que puedan degustar. De los mejores platillos típicos del municipio, que la comida de acá es totalmente riquísima, riquísima. Entonces, un lugar muy cómodo para que se vengan, para que se hospeden, para que visiten a su familia. Y también, algo muy importante, pueden hacer su fiesta familiar en este mismo lugar, rentando todo el hotel, las 21 habitaciones para toda la familia que venga de fuera, los amigos que vengan de fuera. Aquí pueden pasársela, pero, 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 en lo grande. Entonces, aquí hacen su fiesta, la pasan bien, si hospedan en este mismo hotel. Así que va a estar sensacional tu fiesta, así que no dudes. También les comento que tenemos internet inalámbrico, así para que no andes batallando desde tu habitación, con tu laptop. Igual, si tienes también alguna junta de trabajo, puedes estar en el centro de negocios, que ahí también cuenta con computadoras y todo, muy avanzado en tecnología. Así que es un comodísimo hotel donde estamos ahorita. Entonces, a toda la gente que venga a Mocorito, venga y visite el Hotel Misión, está muy bonito. A mí me tocó ya estar recorriendo todo, todo el lugar. Pero nosotros venimos al carnaval, así es que hay que dar inicio con esta fiesta. Hoy, el primer día de carnaval, viernes, tenemos la coronación de la reina de los Juegos Florales. Además, tenemos también la quema del mal humor, para que toda la gente se la pase muy contenta en esta fiesta. Así es que vamos a dar inicio con este programa especial. ¡Acompáñenos! 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 María José recibe La corona con los 20 de los pocos Mocorito Convite de fuerza de Mocor Convite de Mocorito Bueno pues nosotros seguimos En el Hotel Misión de Mocorito Como les habíamos presumido ya Que cuenta con un excelente restaurante Que se llama La Esquina Y nosotros aquí estamos degustando ya de los alimentos Bueno yo todavía no pero mi compañero ya empezó Nos sirvieron los típicos Platillos regionales Aquí de Mocorito Tenemos barbacoa, tenemos palomas Y también lengua En salsa roja Riquísimo eh, la verdad Vengan al restaurante, está riquísimo Yo lo voy a seguir comiendo, tú muéstralos Bueno a mí todavía no me va a dejar comer ¿Verdad? Para que yo les presuma de qué se trata Entonces, pero los invitamos a que vengan aquí Y ustedes por sí mismos Prueben las delicias que preparan en este lugar Así que cuando vengan a Mocorito Y quieran degustar unos platillos riquísimos Vénganse aquí a Restaurante La Esquina Donde los van a atender de maravilla Nosotros vamos a quedarnos aquí comiendo Pero vamos a ir a un corte Y ahorita continuamos Jorge Valeria No me reconoces Tú dijiste que cuando fuéramos grandes Nos íbamos a casar Y pues ya somos grandes Pero eso fue cuando éramos chicos Digo, fue una cremesa Si te vas a echar para atrás No importa Yo quería estar contigo Muchachos Me les caso Por los que no se ragen Tecate Por ti Visitar Mocorito es maravilloso Hospedarse en el Hotel Misión de Mocorito Es mágico Hotel Misión de Mocorito En el Centro Histórico 21 habitaciones con un diseño colonial Centro de negocios Servicios de restaurante Con la comida tradicional a la carta Internet inalámbrico Y para tu evento social Renta de manera integral todo el hotel Hotel Misión Mocorito Reservaciones al 67373-50033 Al entrar a Mocorito Están los mejores mariscos de la región Mariscos El Novillero Ven y disfruta de la especialidad de la casa Combinación chupacabras Filete cheque Molcajete Y todo en barra fría y caliente Con gran ambiente familiar y música en vivo En El Novillero Los mariscos como recién sacados del mar Te esperamos a la entrada de Mocorito Frente a la gasolinera Servicio domicilio Al 73-50103 Renta de equipo de sonido para todo tipo de eventos Conciertos Splash Bodas Splash 15 años Splash Conciertos Splash Expos Splash Carnavale La mejor tecnología en sonido e iluminación para tu evento Sonido Splash Escobedo 49 Sur en Guamuchi Junto a transportes de Guasave Luz y sonido Splash Si vas a construir Venga hacia Macasa ¿Dónde encontrarás Lo que ocuparás Para la construcción? Macasa Es la mejor opción Macasa Todo para su casa Lo tiene Macasa Todo para su casa Macasa Necesitas instalaciones eléctricas Ahora en Guamuchil SIDUE Construcciones y desarrollos urbanos de Lébora División Electrificaciones Con venta de materiales eléctricos Además te ofrecemos construcciones de líneas aéreas y subterráneas Transformadores Subestaciones Alumbrado público Equipamiento para pozos Tableros e instalaciones eléctricas Trabajos garantizados SIDUE Construcciones y desarrollos urbanos del Ébora Café Rústico Tu dulce pretexto para visitar Mocorito Ven disfruta lo mejor del café y sus especialidades Además Donitas Smoothie Nieve de chorro Fresas con crema Y las exquisitas hamburguesas con papas a la francesa Ven a Café Rústico El sabor lo cambió todo Te esperamos en Donato Guerra Nº 22 en Mocorito, Sinaloa Café Rústico Tu dulce pretexto para visitar Mocorito ¿Qué tal amigos? Pues seguimos en la segunda noche de este especial Carnaval Mocorito 2013 Hoy nos espera una muy, muy buena noche Coronación de una bellísima reina También coronación del Rey de la Alegría Y muchas cosas más, Gloria Claro que sí, no se te olvide la reina de Lina Pam Que también está con nosotros La despedida de nuestra reina del año pasado Tenemos una belleza aquí En el escenario va a estar la belleza del pueblo mocoritense Y claro que sí, toda la gente se dio cita esta noche Para venir al estadio municipal de béisbol Estamos aquí viendo ya como poco a poco se dieron cita Para venir a ver la coronación de la reina Vamos a estar dando un recorrido por los juegos mecánicos Vamos a ver quién nos acompañó esta noche Así es que no se vayan, quédense con nosotros Porque nos vamos a divertir mucho, ¿verdad Martín? Así es, como comentas DJ esta noche Así que a bailar, a pasearnos en los juegos mecánicos De todo un poco Banda Banda, así que vamos a bailar mucho Así que seguimos aquí en el Carnaval Mocorito 2013 Les pedimos al Rey de la Alegría 2012 Nuestro amigo Jesús Domínguez ¡Fuerte un aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para Jennifer Primera, reina del carnaval favorito 2013! Pues quiero agradecerle a toda la gente que me ha estado conmigo y que nunca me he dejado abajo, en especial a mi familia y a mis padres. También a la señora Blanca, que es la diseñadora del vestido que estoy portando en este momento. Noche excitante de carnaval, Roche, Rey de la Alegría Mocorito 2013. Primero quisiera darle muchísimas gracias a este grandísimo pueblo de Mocorito que nos invitó a este evento tan importante para esta comunidad y para nosotros. La verdad que fue un gran orgullo estar allá con la presidenta Florimelda, pues coronando a la reina, coronando tanto a la reina de la tercera edad como la reina 2013 de Mocorito. Estoy muy agradecido y estoy muy comprometido con Mocorito y vamos a hacer cosas muy bonitas este año en turismo. Ok, amigos, ya estamos preparados para nuestro paseo en los juegos mecánicos. Yo me encuentro muy temeroso arriba de la montaña rusa. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras, Gloria? Yo ya agarré valor antes de subirme. Le eché un trago fuerte a mi café y ya estoy lista. Pues que sea, yo me comiendo. ¡Y vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas pelotas! ¡Gracias! ¡Es que tiene una pelota ahí salió! ¡Gracias! 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 Pues yo acabé, aparte molida porque, estaba deteniéndome despeinadísima, el aire estaba muy fuerte, el frío ¿Cómo te sentiste tú aparte de mareado? Quiero guacarear, no quiero saber nada No, no, si quieres guacarear te tienes que voltear para allá porque a mí ya me aplastaste aparte me aplastó todo el camino, me estuvo no, 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 estuvo muy padre la verdad, estuvo muy padre pero no quiero saber de los juegos mecánicas hasta el próximo año seguimos en el carnaval, Mocorito 2013 vámonos, seguimos Bueno amigos, seguimos en la transmisión especial de este carnaval Mocorito 2013, en este momento nos encontramos en el palacio municipal de este bello municipio y estamos frente a un hermoso mural que Martín nos va a contar ¿De qué se trata? Así es, como comentas el mural, el granito de oro en honor al general Rafael Buenatenorio hecho por el reconocidísimo pintor Ernesto Ríos en el año 2001, aún se encuentra en perfectas condiciones, este hermosísimo mural que es muy grato muy grato estar aquí presente Así es, nosotros vamos a continuar con este carnaval vamos a continuar con la transmisión nos vamos a ir a ver la coronación de la reina infantil que estuvo a cargo del presidente del DIF municipal Mocorito Marco Antonio Irizar quien fue el encargado de coronar a la reina infantil de este año Continuamos ¡Vamos! 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 con estos trajes tan bonitos de Néstor Reyes Infantiles. Néstor Reyes Infantiles 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un carnaval, una tradición que la estamos fortaleciendo año con año, hemos venido fortaleciéndola tanto el sistema DIF como la presidencia municipal, invitamos a todos que vengan a divertirse, es algo bonito, es algo para divertirse en familia, para estar contentos y divertirse, vengan a conocer Mocorito, lo van a disfrutar, tiene una vasta gastronomía, tiene lugares preciosos, tiene mucho su centro histórico, sus museos, la Casa de las Culturas, vengan a Mocorito, se van a divertir, se van a enamorar de Mocorito, los esperamos, sigan viniendo, es algo muy bonito, es un carnaval muy bonito, ustedes lo pueden constatar el estar aquí con nosotros. ¿Sí? Bernardo González, ¿se puede saber en dónde estás? Son las 4 de la mañana. Ah, ¿aquí? Ah, ¿aquí? ¿Aquí dónde? ¿Aquí en la fiesta? ¿O aquí con tus amigotes? Aquí en la cama, contigo. Ah, pues ya duérmete porque es tardísimo. A los que se hicieron fama y se echaron a dormir. Tecate, con carácter. Visitar Mocorito es maravilloso. Hospedarse en el Hotel Misión de Mocorito es mágico. Hotel Misión de Mocorito, en el centro histórico. 21 habitaciones con un diseño colonial. Centro de negocios. Servicios de restaurante con la comida tradicional a la carta. Internet inalámbrico. Y para tu evento social, renta de manera integral todo el hotel. Hotel Misión Mocorito. Reservaciones al 673-735-0033. Al entrar a Mocorito, están los mejores mariscos de la región. Mariscos El Novillero. Ven y disfruta de la especialidad de la casa. Combinación chupacabras, filete cheque, molcajete. Y todo en barra fría y caliente. Con gran ambiente familiar y música en vivo. En El Novillero, los mariscos como recién sacados del mar. Te esperamos a la entrada de Mocorito, frente a la gasolinera. Servicio domicilio al 73-50103. Me pico, me pico, me pico en la nalguita el camarón. Renta de equipo de sonido para todo tipo de eventos. Splash, bodas. Splash, 15 años. Splash, conciertos. Splash, expos. Splash, carnavale. La mejor tecnología en sonido e iluminación para tu evento. Sonido Splash, Escobedo 49 Sur, en Guamuchi, junto a Transportes de Gozabe. Luz y sonido Splash. Si vas a construir, vengase a Macasa. ¿Dónde encontrarás lo que ocuparás para la construcción? Macasa. La mejor opción. Macasa. Todo para su casa. Lo tiene Macasa. Todo para su casa. Macasa. ¿Necesitas instalaciones eléctricas? Ahora en Guamuchi, SIDUE. Construcciones y desarrollos urbanos de Lébora, División Electrificaciones, con venta de materiales eléctricos. Además, te ofrecemos construcciones de líneas aéreas y subterránea, transformadores, subestaciones, alumbrado público, equipamiento para pozos, tableros e instalaciones eléctricas. Trabajos garantizados. SIDUE. Construcciones y desarrollos urbanos del Ébora. Cuando vengas a Mocorito, no se te olvide disfrutar el mejor chilorio y chorizo del mundo. Chilorio y chorizo NAPO. La tradición más exquisita de Mocorito. Preparado con la más alta calidad, chilorio NAPO, el verdadero sabor del chilorio. Disfrútalo en sus diferentes presentaciones. Estamos por Francisco I. Madero, número 55, en el Centro Histórico. La tradición más exquisita de Mocorito. Bueno amigos, continuamos con este especial del Carnaval Mocorito 2013. Nosotros en este momento nos encontramos en Mariscos el Novillero. Los mariscos que están justo al llegar a Mocorito que te reciben con los deliciosos platillos que tenemos. Nosotros en este momento, bueno yo pedí para mí una combinación que me llamó la atención por su nombre. Se llama combinación chupacabras. Tiene camarón, tiene filete. Me llamó la atención entonces esperemos que esté delicioso. En unos momentos más lo voy a probar. Y para Martín dije pues lo veo muy flaco al muchacho. Voy a pedirle unos chicharrones. Unos chicharrones de pargo que también eso sí ya los he probado. Me consta que están muy muy ricos. Y para los dos pues vamos a disfrutar también de marisco frío. Que es un molcajete que está muy bien reportado. Claro, lo vamos a acompañar con una deliciosa michelada. Que está preparada con la mejor cerveza, claro, tecate. Y nosotros vamos a continuar para estar con toda la energía en este recorrido del Carnaval Mocorito. ¿Verdad Martín? Así como comentas, Gló, pues delicioso se ven estos alimentos. Tú sabes la gastronomía aquí en Mocorito. Pues es de primer nivel como siempre. Pero seguimos con más de este especial. Este domingo de Carnaval. El recorrido, la participación de la gente. Algo que caracteriza este hermoso Carnaval. Estas hermosas fiestas. Pues la gente participando. Así que tenemos muchas travesuras para ustedes que mostrarle. Y no se pierdan de este día tan importante en el Carnaval Mocorito 2013. Seguimos. Ok amigos, seguimos buscando a la chica más buena onda del Carnaval Mocorito. ¿Cuál es tu nombre? Ana Berta. Ana Berta, ¿qué tal? Una vez más, Carnaval Mocorito. ¿Qué te puedes esperar de este bello Carnaval? Pues espero que seas muy divertido como el año pasado. Y tenga, pues comparsas. Pues no sé, que sean entretenidas como el año pasado. Estuvo muy bien. Ok, una vuelta nada más, regálanos para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, que te diviertas. ¿Sale? 13. Pues que salga bonito. Ok, que salga muy bonito. Así como la vuelta, una vuelta regalo nada más. Y ahí está la vuelta de la señorita. Muchísimas gracias, que te diviertas. ¿Qué año? Pues, por lo que he visto en las fotos que han puesto, son de los mejores trajes que han hecho sobre las reinas. Ok, perfecto. Nos regalas una vuelta nada más para toda la audiencia. Una pues, una vuelta. Ahí está. Estamos buscando a la chica más buena onda del Carnaval. Muchísimas gracias. Pues bien, otro año más. Gracias a Dios. Ok, nos puedes regalar nada más una vuelta para estar buscando a la chica más buena onda del Carnaval. Como esto, muchísimas gracias, que te diviertas. Pues, muy interesante. Fíjate, vamos a ver qué sorpresas nos van a dar ahora este año. Ok, nos puedes regalar una vueltecita nada más para la cámara. Por favor, una vueltecita. Está dentro del ranking, señor. Seguimos buscando a la chica más buena onda. Yo creo que en esta comparsa la estamos encontrando. ¿Cuál es tu nombre? También Carolina. ¿Qué te parece el Carnaval de Mocorito? Uy, súper bien. Muy buen ambiente. Ok, nos puedes regalar una vuelta nada más, por favor, a la cámara. La tenemos la chica más buena onda del Carnaval de Mocorito. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. ¡Vamos! 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 Se meneja la cadera. 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 Gente desde Los Mochis que viene al carnaval, Mocorito, ¿qué te ha parecido el carnaval, el recorrido? ¿Cómo viste a la gente? Pues es un carnaval muy bonito, la verdad le recomiendo a la gente que venga para acá y que traiga a su familia, se pueden distraer, es algo diferente. ¿Y las reinas? Muy guapas las reinas, pura belleza de Sinaloa pues. Ay, pues estuvo muy bien, muy divertido, todos los carros están así súper padres. ¿Tu favorito o alguno que te gustara más? ¿Tu favorito o alguno que te gustara más? A quienes nos ven, pues que vengan, recomendadísimo. A quienes nos ven, pues que vengan, recomendadísimo. Mi carro favorito fue el de Los Cisnes. ¿El de Los Cisnes? Encantadísimo, muy contento de tener muchos amigos aquí, compañeros, diputados, de todos, agradeciendo a la presidenta el gran honor que me hizo en invitarme a esto y felicitar a la gente de Mocorito por tan bonitas fiestas y desearles lo mejor y que todo salga muy bien. Muy bien, muy colorido, muy vistoso, la verdad que está muy bonito, no me lo esperaba tan bien. ¿De dónde nos visita? De Guamuchis. ¿Y cuál ha sido en el recorrido su carro favorito? Pues todo está muy bien, eh, todo está muy bien. De hecho, casi mejor que el de los carros de Guamuchis, la verdad. Sí, es lo mejor de lo mejor. De lo más maravilloso. Pocas veces me ha tocado estar aquí, pero las veces que me ha tocado, le he pasado de maravilloso. Mocorito Pueblo Señorial te da la bienvenida a toda la gente que nos está sintonizando ahorita en el marco de este carnaval edición 2013, en donde hemos, nosotros como gobierno, tratado de ofrecer a todos los que nos visitan de la región del Ébora y de todo Sinaloa para efecto de que disfruten de este ya tradicional carnaval que data de más de 100 años. Creo que es un carnaval muy rico por la participación ciudadana, que se vuelca en las diferentes comparsas y que le dan una rica diversión a todos quienes vienen y nos acompañan. Yo los invito a que visiten Mocorito, ahorita en el marco del carnaval y posteriormente a ello. Creo que estamos haciendo un gran esfuerzo para efecto de trascender en nuestro municipio. Creo que tenemos los requisitos necesarios para efecto de ser considerados Pueblo Mágico. Estamos trabajando arduamente para conseguirlo y esta es una manera más de convencer a quienes hoy nos han visitado, el secretario de Turismo que ha estado con nosotros en el marco de este bonito carnaval y que le ha tomado protesta al Comité Mocoritense de Turismo. Eso nos da a nosotros un gran realce, pero también nos da a nosotros la confianza de que tenemos el apoyo del gobierno del estado que encabeza el gobernador Mario López Valdés para lograr consolidar a Mocorito como un destino turístico alternativo y qué mejor que hacerlo a través de sus tradiciones. Invitamos a toda la gente a que venga y nos acompañe y que esté disfrutando. Creo que se van a llevar una bonita experiencia y va a quedar la invitación abierta para que en fechas posteriores estén visitándonos, estén con nosotros, no nada más en el marco del carnaval, sino también disfrutando de lo que es la cultura, una rica acervo cultural que tenemos aquí en Mocorito, un rico acervo gastronómico que créanmelo, que se van a ir enamorados de este pueblo. Es nuestra intención. Por último, solo me resta dejar abierta la invitación para que visiten nuestro municipio de Mocorito y que sigan disfrutando de este programa que lo hemos preparado de manera muy especial conjuntamente con Megacanal para que lo disfrute todo Sinaloa. Jorge, Valeria, ¿no me reconoces? Tú dijiste que cuando fuéramos grandes nos íbamos a casar. Y pues ya somos grandes. Pero eso fue cuando éramos chicos, digo, una cremesa. Si te vas a echar para atrás, no importa. Yo quería estar contigo. Muchachos. Me les caso. Visitar Mocorito es maravilloso. Hospedarse en el Hotel Misión de Mocorito es mágico. Hotel Misión de Mocorito, en el Centro Histórico. 21 habitaciones con un diseño colonial. Centro de negocios. Servicios de restaurante con la comida tradicional a la carta. Internet inalámbrico. Y para tu evento social, renta de manera integral todo el hotel. Hotel Misión Mocorito. Reservaciones al 673-735-0033. Al entrar a Mocorito, están los mejores mariscos de la región. Mariscos El Novillero. Ven y disfruta de la especialidad de la casa. Combinación chupacabras, filete cheque, molcajete. Y todo en barra fría y caliente. Con gran ambiente familiar y música en vivo. En el Novillero, los mariscos como recién sacados del mar. Te esperamos a la entrada de Mocorito, frente a la gasolinera. Servicio domicilio, al 73-50103. Me pico, me pico en la nalguita el camarón. Renta de equipo de sonido para todo tipo de eventos. Splash, bodas. Splash, 15 años. Splash, conciertos. Splash, expos. Splash, carnavale. La mejor tecnología en sonido e iluminación para tu evento. Sonido Splash. Escobedo 49 Sur, en Guamuchi, junto a transportes de Guasave. Luz y sonido. Splash. Si vas a construir, vengase a Macasa. ¿Dónde encontrarás lo que ocuparás para la construcción? Macasa. Es la mejor opción. Macasa. Todo para su casa. Lo tiene Macasa. Todo para su casa. Macasa. Macasa. ¿Necesitas instalaciones eléctricas? Ahora en Guamuchil. SIDUE. Construcciones y desarrollos urbanos del Ébora. División Electrificaciones. Con venta de materiales eléctricos. Además, te ofrecemos construcciones de líneas aéreas y subterránea. Transformadores. Subestaciones. Alumbrado público. Equipamiento para pozos. Tableros. E instalaciones eléctricas. Trabajos garantizados. SIDUE. Construcciones y desarrollos urbanos del Ébora. Café Rústico. Tu dulce pretexto para visitar Mocorito. Ven, disfruta lo mejor del café y sus especialidades. Además, donitas, smoothie, nieve de chorro, fresas con crema y las exquisitas hamburguesas con papas a la francesa. Ven a Café Rústico. El sabor lo cambió todo. Te esperamos en Donato Guerra Número 22 en Mocorito, Sinaloa. Café Rústico. Tu dulce pretexto para visitar Mocorito. Bueno amigos, estamos exactamente en la plazuela Miguel Hidalgo, en el centro histórico de Mocorito. Y a nuestras espaldas se encuentra la iglesia Purísima Concepción, con más de 400 años de antigüedad. Hermoso el centro histórico, Globo. Claro que sí, uno de los monumentos o uno de los edificios más emblemáticos de Mocorito, nuestra iglesia de la Purísima Concepción. Entonces, nosotros seguimos, pero con este especial de carnaval. Hoy, último día de carnaval, martes, para finalizar esta fiesta que se ha venido dando durante estos días. Ha sido maravillosa, la gente se ha divertido muchísimo, pero hoy tenemos el cierre espectacular. Música, premiación, el recorrido de los carros alegóricos. Más adelante podrán ver parte del recorrido, podrán ver también la premiación de las comparsas. Y el espectáculo musical a cargo de Roche. Y a cargo también de Raúl Hernández, quien será el encargado de cerrar con broche de oro esta tradicional fiesta. Acompañado también de la banda Tierra Sagrada. Entonces, esto se va a poner todavía mejor. Espérense y acompáñenos. Música, premiación, el recorrido de los carros alegóricos. Música, premiación, el recorrido de los carros alegóricos. Música, premiación, el recorrido de los carros alegóricos. 2013 que se lleva la campeonata de mil pesos muy buenos para mil pesos y se lo lleva en mi drag llamado Viva de Viva Manía Félix, nuestro amigo ¡Legado, mi señor! Muy feliz, muy nerviosa pero encantada de la vida mi vida ha sido así un viacrucis pero hoy todo queda saldado yo pienso que en el momento que me fuera de este mundo me tendrías que ver en el arco iris en el ocaso a las estrellas y también el perfume de las rosas y el premio al mejor distrán de fantasía en los mil meses se lo lleva ¡Cantando así! Segunda noche de imaginación de colorido y creatividad gana el Brasil el mejor distrán de fantasía ¡Mapolito! 2013 ¡Muchas felicidades a nuestro amigo Luis por este premio del mejor trato de fantasía! ¡Mapolito! 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 y tenemos que en tercer lugar el carro ademórico se lo lleva el carro vinculado Fantasío Brasil ¡Fuérrate de ir a isla! ¡Fuérrate de aplauso! ¡Ale, ale, ale, alen, ale, ale, ale! ¡Fuérrate de la compañera todavía para recibir el segundo, segundo militar, el tanto anemólico! y se nos lleva el carro del jardín de niños, Estela Ortiz del Torero. ¡Fuera un fuerte aplauso! Muchas gracias por pasar a recoger este estímulo económico. Felicidades y el primer lugar del carro económico que lo lleva con un fuerte aplauso. ¡Fuera un fuerte aplauso! En lo culminante de nuestras premiaciones, señoras y señores, está entendiendo que el tercer lugar de comparsas se lleva, pues la cantidad de dos mil pesos, el tercer lugar de comparsas se lo lleva, Brasiliano X, fuerte el aplauso. ¿Dónde está el representante y el mejor aplauso de esta comparsa? Y la reina, nuestra reina de Japón, la señora Assela López, fuerte el aplauso. Vamos sobre el segundo lugar en comparsa que se lleva cuatro mil pesos en efectivo y la mejor comparsa del segundo lugar es Alegría de Brasil. A continuación, pues vamos a dar a conocer ya el primer lugar en comparsa que se lleva la cantidad de cinco mil pesos en efectivo. Muy bien, vamos a dar a conocer ya el primer lugar en comparsa y es para Zaramud. Comparsa Zaramud se lleva la cantidad de cinco mil pesos en efectivo. Quedamos campeones, campeones en carro y en comparsa, campeones. Este, un muy bonito ambiente, una muy buena comparsa gana en el primer lugar. Primer lugar, comparsa y carro. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de participar en esta comparsa? Bien, bien, machín. Este, pero quiero ir al representante, cuéntenos. Somos la comparsa, la comparsa de Jogú, aquí estamos. Primer lugar y de carro y de todo, aquí estamos bien, al cien. Les mandamos un saludo muy especial a través de Canal 8, a todos nuestros amigos del Norte de Sinaloa que se encuentran los gozados de esta pieza, cantar a tiempo morido, les damos un abrazo y un abrazo a toda la conferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí? Bernardo González, ¿se puede saber en dónde está? Son las cuatro de la mañana. ¿Aquí? Ah, ah, ¿aquí? ¿Aquí? ¿Aquí dónde? Ah, ¿aquí en la fiesta? O, o, ah, aquí con tus amigotes. Aquí en la cama. Contigo. Ah, pues ya duérmete porque es tardísimo. A los que se hicieron fama y se echaron a dormir. Tecate con carácter. Visitar Mocorito es maravilloso. Hospedarse en el Hotel Misión de Mocorito es mágico. Hotel Misión de Mocorito, en el Centro Histórico. 21 habitaciones con un diseño colonial. Centro de negocios. Servicios de restaurante con la comida tradicional a la carta. Internet inalámbrico. Y para tu evento social, renta de manera integral todo el hotel. Hotel Misión Mocorito. Reservaciones al 673-735-0033. Al entrar a Mocorito, están los mejores mariscos de la región. Mariscos El Novillero. Ven y disfruta de la especialidad de la casa. Combinación chupacabras, filete cheque, molcajete y todo en barra fría y caliente. Con gran ambiente familiar y música en vivo. En El Novillero, los mariscos como recién sacados del mar. Te esperamos a la entrada de Mocorito, frente a la gasolinera. Servicio domicilio, al 73-50103. Me pico, me pico, me pico en la nalguita el camarón. Renta de equipo de sonido para todo tipo de eventos. Splash, bodas. Splash, 15 años. Splash, conciertos. Splash, expos. Splash, carnavale. La mejor tecnología en sonido e iluminación para tu evento. Sonido Splash. Escovedo 49 Sur, en Guamuchi, junto a Transportes de Guasave. Luz y sonido. Splash. Si vas a construir, vengase a Macasa. ¿Dónde encontrarás lo que ocuparás para la construcción? Macasa. Es la mejor opción. Macasa. Todo para su casa. Lo tiene Macasa. Todo para su casa. Macasa. ¿Necesitas instalaciones eléctricas? Ahora en Guamuchi. SIDUE. Construcciones y desarrollos urbanos de Lébora. División Electrificaciones. Con venta de materiales eléctricos. Además, te ofrecemos construcciones de líneas aéreas y subterráneas. Transformadores. Subestaciones. Alumbrado público. Equipamiento para pozos. Tableros e instalaciones eléctricas. Trabajos garantizados. Sitúe construcciones y desarrollos urbanos del Ébora. Cuando vengas a Mocorito, no se te olvide disfrutar el mejor Chilorio y Chorizo del mundo. Chilorio y Chorizo Napo. La tradición más exquisita de Mocorito. Preparado con la más alta calidad, Chilorio Napo. El verdadero sabor del Chilorio. Disfrútalo en sus diferentes presentaciones. Estamos por Francisco I. Madero, número 55, en el Centro Histórico. La tradición más exquisita de Mocorito. Mocorito. Música olvidar si contigo yo crecí siempre te voy a recordar pero yo ya me despido cantándole a mi pobrito diciendo y gritando vivo la rima a mi bocorito con permiso hasta la próxima si Dios quiere y nos deja llegar por estos escenarios 7 años sin estar con nosotros pero lo bueno es que la gente respondió de manera favorable pero además de esto además de tu presentación musical como te fue en tu recorrido en tu reinado como rey de la alegría en este carnaval cuéntanos mira la verdad fue algo muy cómico muy chistoso porque yo no quería yo no quería porque no sé yo soy muy bueno con todo el mundo pero arriba me daba pena créemelo me daba pena y mi respeto es para las reinas del carnaval porque es un pero un rollo andar arriba un sacrificio grandísimo ya andaba que me picaba todo el traje con ganas de quitarmelo y tirarlo y quedar desnudo arriba del escenario de ahí del carro la verdad bueno un marco y dentro yo no lo necesito con unas copas nuevas no parece que los amores no son buenos a la muestra tampoco es bueno rogarle a una mujer aunque no miego que todas son hermosas pero hay gratas que no saben amar cualquier espejo refleja su belleza luego les crece su tonta validad es un placer muy grande estar aquí en mi tierra Mocorito contento de que me hagan invitado a participar hoy en cierre del carnaval y estamos contentos de estar aquí festejándonos porque los italianos somos muy alegres ¿cuánto tiempo tenías sin visitarnos? ¿cuánto tiempo venías sin venir a su tierra más a cantar? fíjate que la última vez que estuve aquí una vez que estuvieron mis hermanos yo creo que hace como unos 8 o 9 años aquí en el estadio precisamente ¿tanto tiempo? sí, era una fiesta que organizamos aquí para igual para lo de la carretera que en ese tiempo se llevó a cabo y pues contento de la vida de participar nuevamente aquí con ustedes en Mocorito saben que soy hijo de aquí de Mocorito y pues les mando fuerte abrazo a todos los que no vinieron los que nos ven en la tele ok amigos pues hemos llegado al final de este gran programa la verdad nos lo pasamos fenomenal nos divertimos comimos bailamos un carnaval espectacular Mocorito 2013 claro que sí hubo de todo comimos bailamos cantamos nos divertimos muchísimo y aquí está la prueba de que el carnaval Mocorito 2013 estuvo lleno de magia lleno de alegría y todavía sigue pues todavía no se acaba nosotros nos vamos a despedir pero el carnaval Mocorito sigue contado nos esperamos el próximo año en el carnaval Mocorito 2014 que estén aquí que vivan en carne propia lo que nosotros hemos vivido este año efectivamente como comenta mi compañera los invitamos para que vengan y vivan de este bonito carnaval donde la gente es sumamente participativa se la pasan muy bien la verdad es la unión de Mocorito así es y no solo Mocorito sino todos sus alrededores los municipios vecinos vienen y se diviertan muchísimo aquí también así es que no se lo pierdan el próximo año que no les contemos vívanlo aquí ok compañero de antemano entre toda la producción de tu servidor Martín Alberto Valenzuela y mi compañera Gloria Unice López Angulo les damos las gracias por acompañarnos en este gran programa vámonos carnaval Mocorito 2013 esta transmisión es patrocinada por Ayuntamiento de Mocorito Construcciones y Desarrollos Urbanos de Lébora Hotel Misión Mocorito Tecate Macasa Mariscos El Novillero Sonido Splash Chilorio y Chorizo Napo y Café Rústico